El mundo del vino no es exclusivo de unos pocos, es más, está a tu alcance, al mío y al de todos. Tengo la seguridad que todos nacimos preparados para apreciar una copa de vino, pero también soy un convencido de que cuanto más sepas, más lo vas a disfrutar. Soy Daniel Rosa y acá estamos para que sepas. Hola amigos de Planeta Vinos, ¿cómo están nosotros acá? Disfrutando de una tarde maravillosa en la Malvequería. Y voy a aprovechar para contarles de una línea de vinos muy especial, que es la línea Casa Boer de la bodega Rosel Boer. Los vinos bajo la enología del gran Alejandro Pepe Martínez Rosel. En esta línea tenemos los ya conocidos vinos tintos, el Merlot, el Cabernet Franc, el Cabernet Sabiñón y el Malbec, y su vino blanco, el Sabiñón Blanc. Pero la intención hoy era mostrarles la novedad, lo nuevo, que no solo es un rosado, sino que también es su primer vino de corte de esta línea, que es un blend de Malbec-Merlot. Una bodega que acaba de cumplir 20 años, una bodega con historia y tradición, pero sobre todo con mucho futuro de hacer vinos fantásticos. Así que, si querés probar un rico rosado, podés ir por el Casa Boer Rosé, una botella con una etiqueta realmente preciosa y dedicada, para que puedas disfrutar de tú y de mi planeta Vines. Salud.